Hola, mi nombre es María Cardona y quiero decirte en este video, hoy es el día número 23 del reto de los 45 días, quiero contarte por qué razón yo quiero hacer los negocios online y los negocios por internet. Siempre me he hecho esta pregunta, ¿realmente yo qué quiero en la vida? Quiero ser libre financieramente, quiero la libertad, por ejemplo en este momento estar haciendo este video para mí significa libertad, ¿libertad de qué? De poderme venir para este parque, tiene una vista preciosa aquí más o menos, o sea, quiero que compartan conmigo la vista del parque, miren qué espectáculo aquí atrás mío, tengo unos niños que están jugando, acá vengo yo con mi hijo a compartir. Entonces, lo que les quiero decir es, ¿qué significa para mí el hacer negocios online y utilizar los webinars automáticos, los webinars que dan un ingreso perpetuo? Significa esto, significa que yo puedo salir de mi casa a la hora que yo quiero, no tengo horario, no tengo jefes, no tengo nada que me moleste, nada que me lo impida, disfruto, si hacer el trabajo por internet es hacer estos videos, la verdad lo disfruto muchísimo, me encanta la vista que estoy viendo, me encanta el poder compartir y decirle a las personas, y especialmente a vos que me estás viendo, decirte que existe un medio para hacer dinero, existe una forma de ser libres financieramente, es cuestión de dejarse llevar y de seguir a alguien que sabe que lo, o sea, yo estoy siguiendo en este momento a Sebastián, ¿sabes por qué? Porque él lo está haciendo, porque yo sé que él hace dinero, por esa razón yo sigo a Sebastián, si Sebastián no estuviera haciendo dinero, pues tan sencillamente que no lo seguiría, y simplemente diría, perdón Sebastián, diría ese es otro loco más que salió por el internet, pero como yo sé que él es real, de carne y huesos, que es una persona que te enseña a cómo hacer dinero realmente por internet, entonces por esa razón yo lo estoy siguiendo, así es que únete, entra a www.retoconmaria.com, acá vas a encontrar un grupo de mujeres maravillosas, y no sé, siempre te digo mujeres, pero no importa, de hombres también, están Carlos José, José Manuel, Gerson es una persona muy joven, Vladimir, bueno te estoy diciendo las personas, Raúl, te estoy diciendo las personas que se me hace más familiar, porque hay un grupo de personas muy especiales acá, entonces más que todo es porque son las personas que más contacto tengo, lógicamente hay más gente, pero son las con más contacto que tengo. Otra cosa, déjame tu correo, déjame tu email, que al otro lado yo te voy a enseñar cómo ser libre financieramente, y podés hacer estos videos desde tu computador, o desde tu cámara, o desde tu celular, en fin, yo en este momento estoy utilizando un celular, hay algunos videos que me quedan con la imagen muy oscura, estoy tratando de que así no sea, bueno aquí me estás viendo despeinada, pero la idea es, mientras más natural, mejor pongámoslo de esta manera, entonces, colócame tu email, que lo que voy a hacer es, voy a argumentar, voy a poner en video, cómo es que yo hago estos videos, cómo los edito, cómo les pongo música, cómo los subo a YouTube, qué más es, cómo le coloco acá, mira que acá abajo dice, www, reto con María, entonces, te voy a enseñar, en el siguiente video te voy a enseñar, cómo yo hago todo ese proceso, esto es un regalo, este es un video totalmente gratis que te voy a dar, tiene un costo de 67 dólares, esto lo he aprendido aquí en el reto, pero como vos sos mi amigo, entonces, yo te lo voy a regalar, colócame tu email y nos veremos al otro lado para que veas el video de cómo se hace y cómo se editan estos videos, bueno aquí tienes una muestra, chao.